Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con como lo ven en el título de la descripción del video Rango 5, numero 12 y numero 13 como ustedes saben actualmente nosotros tenemos en rango 5 11 luchadores Sin contar obviamente los de 7 estrellas que tenemos 2 y pues en esta ocasión dado que va a dar inicio Muy probablemente ustedes estén viendo este video y ya haya dado inicio la semana 3 de los campos de batalla Pues tengo en mente 2 rangos 5 que me van a servir bastante sobre todo en este meta ok Así que pues bueno comencemos de los cuales el primer rango 5 amigos va a ser nada mas y nada menos que Cosmic Ghost Rider Así es no tiene mucho conseguimos los catalizadores cósmicos para este luchador Así que en rango 4 de por si ya va a ser muy bueno para el meta de críticos pero en rango 5 va a tener todavía mas daño Entonces me va a convenir tenerlo en rango 5 sobre todo porque no todas las personas sobre todo en el top van a tenerlo en rango 5 Entonces van a tener que pensar si banearlo o no banearlo y cuando lo tenga en mi poder para que lo pueda utilizar Va a ayudarme bastante sobre todo en algunos matchups como los One Bonimao, Mr. Sinister, etc. Entonces así que pues bueno ese es el motivo principal por el cual se va en rango 5 Porque me va a ser bastante de bastante utilidad para este meta que se viene amigos Así que comencemos a subirle el nivel Ustedes muy probablemente ya lo hayan visto en acción Y ustedes van a poder juzgar y van a decir ah hizo bien o hizo mal Quien sabe o se lo banearon o no se lo banearon Ya veremos, ya veremos a ver que tal se comporta la gente sobre todo al momento de ver a mi Cosmico Rider en rango 5 Aunque puede llegar a pasar desapercibido amigos Porque el Cosmico Rider no lo tengo en máxima singularidad Entonces puede que haya gente que se vaya con la finta Así que esperemos, esperemos y funcione amigos Así que pues bueno, ahora si Basemos al segundo rango 5 El cual va a ser nada más y nada menos Que Masacre amigos Si, no pensé que lo fuera a subir tan pronto a Masacre Pero Masacre va a ser bastante útil en esta temporada Muy seguramente me lo van a terminar baneando Entonces más que nada estoy, voy a subirlo a rango 5 Porque si o si al oponente que me toque Al ver que mi Masacre es rango 5 Automáticamente me lo van a banear Y eso va a abrir otras oportunidades para que me dejen otros luchadores Que quiero utilizar más Porque dado que Masacre va a estar en rango 5 Estoy casi seguro, se los puedo afirmar Que me lo van a banear muy seguido Así que pues bueno, vamos a ver que tal Y cuando no me lo baneen y lo pueda llegar a utilizar amigos Ustedes van a ver el daño brutal Que puede llegar a ser en este Meta Masacre Porque, uff, es increíble eh Es muy increíble el daño que puede llegar a ser Así que, pues bueno Ojalá, ojalá podamos probarlo en este, en este Meta eh Son dos rangos 5 Que creo yo van a ser muy útiles para mi cuenta Eh, que de hecho ya los Yo ya tenía contemplado utilizarlos en En esta temporada Pero en rango 4 Aunque de último momento dije, sabes que Vamos a subirlos, total Eh, no pasa nada Vamos a ver como nos va Y pues eso fueron los rangos 5 chavos Entonces vamos a hacer un recuento Un recuento de los personajes que ya tenemos En rango 5 De los cuales Ya son 13 en total amigos, ok 13 luchadores en rango 5 Más los 7 estrellas Que tenemos en rango 2 Que son tanto Bishop y Hulk Que recientemente lo duplicamos Si vieron en el video anterior Entonces va a ser una locura esta semana Yo creo que estoy bien armado para este Eh, meta de críticos Que se viene Sobre todo en los campos de batalla Eh, wow Se esperaban este masacre sobre todo Tal vez a Cosmigo Rider Se lo esperaban Tal vez, tal vez Eh, pero me pregunto Si se esperaban al masacre En rango 5 Vaya que La clase hábil Ha dominado Bastante mi cuenta amigos Porque vean Vamos a hacer un filtro Tanto de luchadores en rango 5 Como en rango 4, ok Vean La clase hábil Es la clase que más tenemos En rango 5 Y en rango 4 Vean nada más Ya tenemos 10 luchadores De los cuales Casi la mitad Están maxeados amigos Valkyria Valkyria Masacre Nick Fury Y Kork Dos enteramente Eh, ranqueados por Defensa Kork y Nick Fury Y Masacre y Valkyria Por el tema de El ataque Entonces Que locura Tenemos 10 luchadores hábiles Ya en rango Bueno Entre rango 4 y rango 5 Luchadores científicos Tenemos 6 solamente Todavía no hemos tenido Tanta fortuna Más que con el Hulk Pero estoy más que satisfecho Con Hulk Eh, tenemos 7 mutantes De los cuales Dos están maxeados Cósmicos Tenemos 6 De los cuales La mitad de ellos Ya los tenemos maxeados Y la verdad Creo que son los mejores Tanto Hulkling Hércules Y Cósmicos Rider Eh, creo que he hecho Muy buen acierto En los rank ups De los luchadores cósmicos En luchadores Tecnológicos Tenemos 7 De los cuales Están rankeados Hasta el máximo poder Lady Deathstrike Y Spiderman Araña Stark Y Próximamente Se vienen otros Tecnológicos Eh, esperemos Esperemos Y luchadores místicos Si, tenemos más Es la clase Que más domina Entre rangos 4 Pero solamente Tenemos 2 rangos 5 Místicos De los cuales Como ustedes pueden ver Es tanto Doom Como Kindred Entonces, eh, yo diría que En mi cuenta Domina más Los luchadores hábiles Por el tema De que Pues, eh, tengo más Luchadores hábiles Rankeados Hasta el tope Entonces Es una locura Eh, yo creo que Ustedes igual ya Quieren ver Eh, cómo va a ser Eh, todo el daño De ese masacre Eh, de ese Cosmic Ghost Rider También Así que, pues Les aviso de antemano No se pueden perder Los directos Que vamos a estar haciendo Eh, sobre todo En esta temporada Voy a tratar De hacer más directos Creo que he cumplido En lo, a lo largo De estas dos semanas He cumplido En lo máximo posible Para darles contenido De Battleground Sobre todo Porque, pues Es el contenido Que a la gente Le encanta ver más Eh, sobre todo Por todo el descanso Que hubo todo este tiempo En Guerras de Alianza Entonces, eh, sí Se viene mucho contenido Para VG's Así que Eh, les digo De una vez Estén pendientes Al canal Eh, porque, pues Diariamente Estamos haciendo stream Incluso los fines de semana Estoy tratando de hacer stream De vez en cuando No siempre No se los puedo prometer eso Pero, eh, pues sí Al final Amigos 13 rangos 5 de 6 estrellas Una locura Vean esto Vean esto Y en total Tenemos ya 48 rangos 5 de 6 Perdón 48 luchadores Entre rango 4 Y rango 5 De 6 estrellas Y tenemos Dos rangos Eh, dos De 7 estrellas En total Son 50 Amigos Una locura, eh Una locura Amigos Un montón De luchadores Que ya tenemos Eh, rankeados Es, es bastante Ya casi 2 decks Imagínense Así que, pues bueno Amigos Esto ha sido todo Por el video Ya saben que Si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Nos estaremos viendo En el siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye